¿Se acuerdan dónde quedamos en la última clase? Buenos días. ¿Qué hizo? ¿Te acuerdas o no? No, profe. Porque no puedo asistir a la última clase. Bueno, ¿alguien se acuerda en que quedamos en la última clase? ¿Qué es lo más importante en la gestión del conocimiento? ¿Qué es lo más importante en la gestión del conocimiento? Hola, hola. ¿Tienen problema de audio o no me escuchan? No. ¿Me pueden contestar, por favor? Porque si no tengo que cortar. ¿Se escucha, profe? Están todos escuchando. ¿Es muy importante? ¿Giovanna? Sí, no le quería decir que no estoy segura, pero creo que era el capital humano y la responsabilidad social empresarial. Sí, eso es, exactamente. Muy bien. O sea, eso es lo más importante de la gestión de conocimiento. Acuérdense que esta es la última semana que tenemos clases y después viene la solemne. ¿Ok? Entonces, como curso completo, pero no veo que están todos presentes, entonces no puedo avanzar porque si no están todos presentes, no puedo estar repitiendo las cosas dos veces. Yo les dije que lo que conversamos las semanas anteriores y como la gente está cambiándose de cursos y poniéndose al día, de ahora en adelante ya empezaba la materia a regir para la prueba final. Entonces, necesito que por favor tomen el hábito de conectarse a la hora. Yo sé que a todos nos cuesta, pero están en quinto año, les queda muy poco para poder graduarse y cuando entran a una empresa o comiencen un emprendimiento o hagan un pobrado, las reglas van a cambiar. O sea, la gente va a ser, digamos, muy exigente con ustedes. ¿Ya? Entonces, les pido que traten de llegar a la hora. ¿Ya? Porque aquí no está ni la mitad del curso. ¿Ya? Porque aquí no está ni la mitad del curso. Gracias. Gracias. ¿Saben quién es Adam Schmidt o no? Sí, profe. Ok. ¿Saben quién es Karl Marx? Sí. Ok. ¿Y Keynes? John Maynard Keynes. Sí, profe. Ok. Entonces, si tienen claro quién son esos tres personajes, ellos son las tres corrientes económicas o del modelo capitalista que circulan en el mundo. Ok. Entonces, pero lo más importante de todo es que yo no sé si ustedes cómo les enseñan economía aquí en Chile porque muchas de las cosas que yo les explico para poder entender la gestión del conocimiento las deberían saber muy bien. Ok. Porque, o sea, si ustedes son los que generan el trabajo, ok, deberían saber, por ejemplo, la reunión de Bretton Woods. ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso, no? Yo, por lo menos, no, profe. Nadie lo ha escuchado. No, yo tampoco, profe. Es súper importante porque, mira, que ustedes sepan que después de la Segunda Guerra Mundial, ok, se hizo una reunión de la gente más importante en el mundo, en Estados Unidos, Virgo de Whirlet. Inilahá, una reunión 됐好好. ¿Y cuando se hizo una reunión en el mundo fallecido? Primero, primero que nada, en esta reunión, por ejemplo, fue en 1945 y Estados Unidos había tirado dos bombas atómicas a Japón y tenían que reconstruir Europa porque quedó totalmente destruida con los bombardeos que se hicieron en toda Europa entre los alemanes y las fuerzas aliadas y los soviéticos también que se juntaron para poder vencerle a los alemanes. Y se cambió el estándar porque los países antes se regían por el estándar de oro. Cuánto oro tú tenías era lo que valías. Entonces, obviamente que Estados Unidos era el país más poderoso en ese momento y era el que tenía las reservas de oro más grandes y podía, supongo, hacer intercambios de oro con otros países o simplemente manejaban a los países que tenían menos oro. Pero cambien eso a que el mundo se regiera por el dólar. Entonces, Estados Unidos, como era la potencia en ese minuto, siguió siendo la potencia hasta el día de hoy porque ellos son los que crearon el Banco Mundial y también crearon el Fondo Monetario Internacional. ¿Han escuchado de esas dos instituciones? ¿Qué es lo que hace el Banco Mundial? ¿O les gustaría a ustedes, como ingenieros comerciales, poder llegar a trabajar al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional? ¿O les gustaría a ustedes, como ingenieros comerciales, poder llegar a trabajar al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Les gustaría, no es cierto? Porque es el sueño de todos los ingenieros comerciales y economistas poder llegar a trabajar a las instituciones más poderosas del mundo económico. ¿Ok? ¿Cómo aquí en Chile, por ejemplo, hablándolo a una menor escala, el óptimo sería poder trabajar en el Banco Central? ¿Ok? Porque esos bancos no son como los bancos comerciales. ¿Ok? Son bancos donde se hacen políticas. ¿Ok? Políticas, las políticas monetarias o políticas para poder disminuir el desempleo, poder disminuir, aumentar el consumo, manejar el tipo de cambio. Entonces, hacen muchas cosas. ¿Ok? Entonces, hoy que estamos viviendo una recesión económica global y una pandemia, esas dos instituciones están jugando roles sumamente importantes. Pero, ustedes tienen que saber eso, porque supongo que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decide y manda al general MacArthur que fuera gobernador de Japón para poder transferir tecnología y que Japón se convirtiera en la potencia que es hoy. Yo les mostré el mapa donde salía, digamos, el puntito de Chile que era nuestra economía y el porte de la economía estadounidense y el porte que tenía Japón. Pero ellos se dan cuenta que en ese momento de que no existe más competencia. Y acuérdense que el modelo económico para que funcione tiene que haber competencia. Si no existe competencia, a uno no lo incentiva a ser mejor que el otro porque no agregas valor. Acuérdense que cuando nosotros estamos en este cuadro, para poder llegar a la visión, tenemos el valor agregado 1, valor agregado 2, valor agregado 3. ¿Correcto? Y ahí está la fórmula que valor agregado es invertir en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Yo les pregunté en la clase pasada cuánto era lo que se invertía aquí en Chile en valor agregado y alguien me dijo un 0,3% del PIB. Y eso no es nada. O sea, nosotros si queremos llegar a ser un país desarrollado, mientras no nos pongamos de acuerdo todos en que tenemos que invertir más dinero para la investigación, el desarrollo, la innovación y el emprendimiento, es súper difícil de que podamos crecer. Si ustedes se fijan, el presupuesto anual de Chile, creo que desde el año 1800 lo aumentan en un 5% todos los años. O sea, todos los años nosotros tenemos, aumentan el presupuesto, no sé cuántos millones de dólares se invierten en Chile, no lo tengo claro, pero es muy poca plata, son como 97 millones de dólares. Ok, entonces, si nosotros todos los años le incrementamos al presupuesto un 5%, quiere decir que nosotros vamos a crecer un 5%. Pero en cambio, y en la empresa, si tú presentas el presupuesto para el próximo año en un 5%, aquí en Chile, generalmente nosotros no hacemos eso, siempre presentamos un presupuesto más pequeño porque vivimos en función de la reducción de costos. Lo hemos hablado ya en varias oportunidades, entonces, si nosotros presentamos un presupuesto más chico del que deberíamos presentar, entonces la empresa nunca va a crecer. Entonces, el switch que tenemos que cambiar nosotros como países subdesarrollados, porque ya no nos queda ni siquiera como país emergente, antes nos llamábamos país emergente, hasta hoy Chile, antes me llegó un caso de estudio de que después del estallido social, tomaron a Chile como un caso de estudio para que todas las escuelas de negocios en el mundo estudiaran a Chile lo mal que han hecho todas las políticas económicas, y el modelo de negocios, porque dicen que no es normal la inequidad que hay entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Entonces, ustedes, ustedes que van a ser los agentes de cambio, tienen que entender que supongo que es imposible que una empresa crezca si sigue en la mente de ustedes el no invertir más dinero dentro de una empresa, el no invertir más dinero dentro del país y el no invertir dinero en ustedes. O sea, si ustedes quieren ser alguien en la vida, van a tener que invertir en ustedes mismos, en estudios, porque la gestión del conocimiento nos dice que el capital humano y la responsabilidad social empresarial, que yo le hice el no es solamente hacer una donación a la teletón, sino que mejorar el medio en el cual se te rodea de todas las empresas. Eso es el emprendimiento de responsabilidad social empresarial. Pero ustedes tienen que entender que sin esos factores, sin entender por qué viene todo este movimiento de que cambiemos el switch, es porque nosotros aquí en Chile lo aplicamos mal. Entonces, siempre hacemos las cosas a medias. En invierno, suponte, las casas son todas frías. Si tú vas a Punta Arena, las casas son todas, tienen calefacción incluida, porque es frío todo el año. Pero aquí en Santiago también es frío. Entonces, no hay esa visión, sino que por ahorrar unos pesos que hacen que la gente no mejore su calidad de día. Hoy, por ejemplo, ayer yo tuve una reunión con el comité de Bretton Woods, que me acaban de nombrar miembros de esa institución, y todos estaban preocupados de cómo ha incrementado, después de la pandemia, la pobreza en toda Latinoamérica. Y en eso están preocupados temas de los cuales nosotros, los latinoamericanos, deberíamos estar preocupados de que la pobreza se ha disparado. O sea, Chile llegó a un punto en que tuvo una pobreza que había bajado bastante la pobreza después de Pinochet. Y hoy ya estamos con unos índices de desempleo súper altos. Pero, fíjate que lo que más critiquen es una entrevista que tiene Sebastián Piñera. Espérenme un poquito. En un diario financiero en Londres, en el cual dice que Chile es un oásito. ¿Ustedes se acuerdan de ese momento que fue, creo que, un día antes de que viniera el estallido social? Que Chile era el país más exitoso de toda Latinoamérica. Chile tenía el ingreso per cápita más alto. Ya que era realmente, tenía leyes laborales súper buenas. Bueno, y contó la historia de que Chile era un oasis. Y al día siguiente de que él dice eso, viene el estallido social. Que en pocos días más, en cuatro días más, se va a celebrar un año. Y todavía no se ha cumplido absolutamente ninguna de las promesas o de las solicitudes que se pidieron, suponamente, en el estallido social. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir después del 18 de octubre? Nosotros, suponamente, teníamos la clase mañana. Pero después de eso van a tener un periodo donde yo supuestamente tendría que darles una prueba para que ustedes la hicieran. Pero nosotros teníamos una sola nota final, que es un ensayo, de todo lo que estamos aprendiendo ahí. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahora en esta conmemoración de un año del estallido social? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que nada, va a quedar la embarrada otra vez. Va a quedar la embarrada, ¿no es cierto? O sea, ya está quedando la embarrada todos los días. Pero yo creo que ese día va a quedar la embarrada en grande. Entonces, el Estado y las autoridades no entienden de que si ellos, suponamente, no le dan dinero a las personas para que consuman, es muy difícil de que Chile pueda salir de la recesión económica que estamos viviendo. Entonces, eso es, yo no sé por quién no lo hacen, honestamente, no tengo idea. Yo les dije que soy súper optimista, porque me parece que fue bueno que Chile despertara y saliera del cascarón en el cual, supon que todo el mundo seguía aceptando los abusos y las injusticias sociales que ocurren justamente con el capital humano. Entonces, ya hoy, nadie cree absolutamente nada de lo que dicen. No le creen a los carabineros, no le creen a los militares, no le creen a los bomberos, que era la institución más, digamos, feíble. No le creen al gobierno, no le creen a los partidos políticos, no le creen a la iglesia, no le creemos a nadie. Entonces, ¿qué es lo que necesita Chile para que las cosas se hagan bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Que como no se han cumplido las promesas o las solicitudes que ha hecho la gente, ¿qué creen ustedes que va a pasar después del 18 de octubre? ¿Creen que va a haber plebiscito? No, no sé, complicado, ojalá que sí. Está complicada la situación. Yo creo que sí, profe. Camila, ¿tu micrófono no está funcionando? Camila Javier Villarroel. ¿Ves que no? Bueno. Ella dice que van a seguir las marchas y todo lo que hemos estado viendo en el pasado. ¿Ves que no? Claro, ya. La Camila me dice que está malo su micrófono. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, lo importante es que yo no tengo nada malo en que la gente vaya a protestar, pero también hay gente que va a destruir, pero también hay gente que va a destruir, ¿ok? Hay muchas personas que van a destruir. Entonces, ahí es cuando comienza, digamos, el tema de qué tan evolucionados estamos en temas de mente, de la educación que nosotros tenemos. Está bien protestar, pero no podemos llegar a un nivel en que destruyamos el país. Nosotros hemos retrocedido una cantidad tremenda de todo lo que se ha avanzado desde la vuelta de la dictadura al presente, sea bueno o sea malo. Chile ha cambiado para mejor, pero también el costo social ha sido muy alto porque, o sea, si hubo una explosión social en la cual la gente no aguantó esa presión que tenía, obviamente que si el Estado no cumple con las cosas que la gente está pidiendo, teniendo el dinero para poder hacerlo, teniendo la riqueza para poder hacerlo, va a quedar la crema otra vez. Entonces, lo que es importante y que parece que no les entra en la cabeza a las personas es que el capital humano y la responsabilidad social son básicos, temas fundamentales. Acuérdense, las tres metas del Estado es empoderar a los ciudadanos, protegerlos y enriquecerlos en su calidad de vida. Desde mi punto de vista, al chileno no nos empoderan. Porque, por ejemplo, supongo que si hubiesen elecciones, deberíamos, perfectamente así como estamos haciendo clases, poder votar electrónicamente. Y tendríamos que evitarnos de tener que ir a los colegios, quizás a agarrarnos del virus del coronavirus. Por ejemplo, en Estados Unidos se están haciendo las elecciones y la gente está votando seis meses antes. No tiene que ir a las urnas el día de la elección. Yo, por ejemplo, voté hace dos meses atrás, por correo electrónico. Y el día tres, cuando lleguen todos los... Porque hay algunos estados que no permiten votar por... Sino que tienes que mandar por carta tu voto. ¿Bien? Llega el correo y el correo lo manda al CERVEL de allá. Y ahí empiezan a contar los votos. Yo no sé si ustedes han visto los últimos encuentros entre el presidente Trump y Biden y Kamala Harris con Pence. Y realmente han sido muy fuertes. Trump, que se cree un superhéroe, le llevó a la puerta de la Casa Blanca el coronavirus y todavía sigue testarudo diciendo que no tiene nada, que se siente perfecto. Pero tiene a media gente, a toda la gente que trabaja en la... ¿Cómo se llama? La Casa Blanca. Y que trabajan a su alrededor, ya los tiene contaminados con coronavirus. Entonces, ese tipo de personas que son, digamos, multimillonarios y tienen muy malas prácticas, no pueden llegar a ser presidentes de un país porque tienen que ser una persona que dé el ejemplo. O sea, si él hace eso, ¿qué esperamos el resto de los otros países? Porque es una persona avasalladora, trata mal a las mujeres, trata mal a los latinos, trata mal a todas las personas, a todos los emigrantes. Entonces, es muy difícil, ¿bien? Si ellos están haciendo las cosas mal, ¿qué nos queda para nosotros aquí que hacemos las cosas súper mal? ¿bien? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. nuestra forma de pensar a pensar en grande. No a pensar a quedarnos pegados aquí en Chile, sino que a pensar y por eso es que yo les hago énfasis. Tienen que saber lo que es Bretton Woods porque es súper importante el día de mañana cuando estén en alguna reunión si entran a trabajar en una multinacional que lo más probable es que con todos los cambios que van a venir en el futuro van a haber muchas más oportunidades de trabajo. Por eso para mí soy negativo en algunas cosas y muy positivo en otras porque creo que es muy bueno de que Chile haya despertado, haya salido al Cascarán y esté exigiendo beneficios. ¿ok? O sea, es irritante ver que las personas de la tercera edad lo pasan muy mal acá en Chile. ¿ok? O sea, vuelven prácticamente a ser indigentes y la familia lo único que tiene es deshacerse de los adultos mayores. ¿ok? Cuando en los otros países en en Panamá, por ejemplo, la gente la tercera edad realmente disfruta de la vejez. No pagan pasajes de los aviones, no pagan hoteles, no pagan su monte micro. Todo para ellos es casi regalado. ¿Por qué? Porque ellos dieron toda su vida trabajando por el país. Entonces, no entiendo cómo nosotros acá no podemos hacer algo con dos temas pendientes que tenemos uno es con la Araucanía que está encendiéndose eso, ¿ok? Que los acusan de terroristas cuando no son terroristas porque nosotros somos los terroristas porque nosotros llegamos aquí a la a cómo se llama a Chile e invadimos su territorio y los otros países y los otros países han llegado a acuerdos ellos han llegado al acuerdo de que tienen que entender de que ellos tienen su forma de ser hacer las cosas y nosotros irrumpimos en el medio de su día pero han negociado han conversado y las primeras naciones que se le llaman otros países han llegado a un entendimiento como Nueva Zelandia por ejemplo existe el gobierno que es británico porque es una colonia británica pero ponen a un par de la comunidad Maori que son la primera nación de de esa isla ponen a un gobernador que tiene los mismos poderes del primer ministro que existe o la primera ministro que existe en Nueva Zelandia y lo mismo lo hace Australia y lo mismo lo hace Estados Unidos y Canadá pero nosotros seguimos ahí peleando con ellos o sea no hemos terminado nunca una guerra con ellos y si tú le preguntas a a las personas dicen que la culpa es de los españoles o sea nosotros nunca asumimos la responsabilidad de que tenemos que terminar con eso y dialogar y retribuirle digamos todo lo que le hemos quitado entonces y también darle cierta autonomía porque ellos no se rigen bajo las mismas no piensan su mundo su Dios todo lo que ellos hacen es distinto al nuestro a nuestros pensamientos entonces ellos tienen un mundo más más cósmico más hacia la estrella espiritual totalmente distinto pero nosotros queremos meterle la fuerza que haga las cosas a nuestra manera entonces no no hay tolerancia ¿ok? entonces tenemos que aprender un poquito ese respeto que hay que tener por el medio ambiente que no lo tenemos tenemos que tener respeto por los animales que tampoco lo tenemos y por todos entre nosotros tenemos que aprender a respetarnos porque no todos somos iguales por eso que el comunismo nunca funcionó porque quería que toda la gente fuera igual y quería que suponte que el Estado le dijera a uno lo que tenía que hacer a pesar de que suponte yo estudié ingeniería comercial ¿ya? y me sacaban y me decían ya usted va a barrer la plaza no sé porque ni lo y tú decías pero ¿por qué? pues si yo estudié ingeniería comercial ¿por qué quiero hacer negocio? ¿no? a ellos no le interesaba porque el Estado era el que daba las instrucciones ¿ok? y si tú no estabas solamente inmerso en el Partido Comunista era muy difícil que tú pudieses llegar a hacer lo que tú querías hacer y por eso es que cayó el Muro de Belén ¿ok? entonces estos temas históricos ustedes tienen que tenerlos presentes porque no se pueden quedar viviendo solamente lo que pasó ahora porque si no entienden el pasado es difícil que podamos hacer las cosas mejores en el futuro ¿ok? entonces estos temas yo les pregunto ¿ok? ¿hacia dónde vamos? ¿vamos a una revolución o vamos a ser más evolucionados como personas o como país ¿cierto? y ¿por qué les hago esa pregunta? porque o sea ustedes tienen que entender que nosotros tenemos una economía libre de mercado mixto porque mezcla las políticas de los conservadores y los liberales ¿ok? y los marxistas está en veremos porque China y Rusia que antes eran comunistas comunistas totalmente cambiaron porque se dieron cuenta cuando vino la revolución informática se dieron cuenta de que había otra postura en el cual se beneficiaban todos y podían salir del subdesarrollo en el cual estaban a ser como los países desarrollados ¿ok? nosotros Chile ¿sí? que volvió a la democracia creo que en el año 89 desde esa época a la fecha no hemos podido despegar y ser un país desarrollado ¿por qué? porque suponte las políticas que se hicieron de una economía cerrada a una economía abierta libre de mercado ¿ok? la información que había se manipuló entre muy pocas personas y por eso que suponte llegamos a la teoría esta del el chorreo en el cual había que darle a los ricos mucha plata para que cayera y chorreara dinero hacia abajo pero eso nunca ocurrió y por eso que estamos donde estamos y Singapur que empezó mucho después que nosotros ellos tienen hoy los mejores sistemas financieros tienen los mejores puertos en el mundo tienen la mejor aerolínea tienen la mejor educación entonces ¿qué es lo que nos hace la diferencia entre ellos y nosotros? ¿qué creen ustedes que pasó? ¿ellos subieron invertir profe? ¿subieron invertir? ¿correcto? ¿qué más? o sea todo lo anterior subieron subiendo de invertir en investigación desarrollo en educación que es lo más importante en tener buenos profesores subieron los estándares se exigieron mucho más y nosotros nos quedamos dormidos en la gloria ¿bien? de ser los jaguares de Latinoamérica pero no éramos no éramos tantos los jaguares de Latinoamérica porque decían todo el mundo decía que Chile era el que tenía el ingreso per cápita más alto en toda Latinoamérica y eso era falso era mentira ¿ok? porque tú no puedes cualquier persona que tenga dos dedos frente puede pensar de que suponte que aquí en Chile todo el mundo ganaba 24.000 dólares al año ¿ok? o sea básicamente un millón de pesos al mes ¿ok? cuando sabemos perfectamente casi el 80% del país vive con el salario mínimo ¿ok? y hoy día el parlamento quiere incrementar en 1500 pesos creo que fue la última oferta que también la rechazaron que burla sí eso es una burla ¿no es cierto? ¿cuánto está ganando un parlamentario? no sé pero pueden ganar hasta 8 millones puede ser ¿no? entre 8 y 9 millones de pesos entonces y ellos nosotros le dimos el poder a ellos para que hicieran una distribución justa de los ingresos y no lo han hecho se han beneficiado ellos solamente el empresariado y los grupos políticos que existen en Chile ¿bien? y el resto de los chilenos que se freguen entonces eso no ocurre en los otros países porque la escuela liberal que ustedes ven ¿no es cierto? ellos aceptan el capitalismo pero tiene que el Estado intervenir ¿ok? porque si no se les arranca la moto a la gente de la escuela conservadora o capitalista y hacen lo que quieren y se olviden de las externalidades que es supongo es tanta la avaricia de ganar dinero que no permite que se desarrolle un buen sistema de salud que no exista un buen medio ambiente o educación las cosas que son básicas del país entonces si nosotros queremos tener un país que avance tenemos que invertir en en el Estado en el aparato estatal que el aparato estatal es el que suponte hace que las cosas se hagan bien ¿ok? pero no lo hemos hecho porque suponte entrar a trabajar a una institución estatal aquí en Chile es mal mirado ¿ok? entrar a trabajar en una institución estatal en Suiza o en cualquier país de Europa o Estados Unidos o país desarrollado es un honor cuesta mucho ingresar entran los mejores entonces el Estado es el que tiene que llevar la bandera de que cómo se hacen las cosas bien pero si nosotros vamos al Estado aquí en Chile ¿cuántos son los trámites y la burocracia que te piden supongo cuando tú vas a pedir algo tú vas a un lugar y te dicen no aquí necesitan un documento más y tú tienes que perder o sea para hacer un trámite pierdes un día entero o dos días porque cada vez que vas te piden una cosa te piden todas las cosas de una vez ¿cuál es la burocracia? la burocracia es porque a ti como te pagan tan mal entonces tú molestas a la gente y le dices vaya para allá vaya para acá y el paseo de ir y venir ¿no es cierto? necesito certificado de nacimiento después necesito certificado de la abuelita necesito certificado de toda la familia pero te lo van pidiendo cada vez que tú vas para allá y haces una cola de una hora o de tres horas ¿no es cierto? ustedes ven las colas que hay hoy en las calles para ir al al registro civil y da susto que se te vaya a perder tu cédula de la identidad porque sin la cédula de la identidad no puedes hacer absolutamente nada de hecho sobre todo para el previsito dijeron que van a tomar la cédula de la identidad aunque estén vencidas ¿ok? y entonces o pueden ir con el pasaporte pero eso no eso no es normal ¿bien? no es normal que ocurra entonces todas estas cosas ustedes las tienen que entender sumamente bien porque el modelo que nosotros tenemos implementado aquí en Chile de la maximización de utilidades mínima inversión y reducción de costo no funciona ¿ok? y eso les tiene que quedar súper claro y yo se los voy a aprobar a ustedes en estos días pero primero que nada necesito que les quede claro esto que estamos conversando porque si no no van a poder entender por qué ustedes tienen que cambiar su forma de pensar de que siempre suponte estamos todos todos hablamos aquí estoy hablando de todos nosotros siempre estamos tratando de ahorrar un peso y negociando oye déjemelo más baratito siempre buscándole su contenido y no pagar el precio que te están diciendo si la vetrina dice 7000 pesos vas paga los 7000 pesos pero no uno va y trata digamos de negociar para que te lo dejen más bajo y por qué ocurre eso porque si bien con lo justo exacto ¿no es cierto? porque no hay ¿no es cierto? como no tenemos el dinero entonces tratamos de buscar el precio más bajo para poder suponte que nos alcance la plata para el mes completo entonces andamos regateando y haciendo las cosas como no como como no deberían ser ¿ok? entonces ¿les queda claro la escuela conservadora y la escuela liberal? ¿a todos? sí profe sí profe ya ok entonces vamos a continuar bueno hoy día ustedes tienen que tener sumamente claro que en esta economía global todos compiten contra todos y necesitamos herramientas que sean más efectivas para competir con una verdadera ventaja competitiva ¿ok? y quiénes son los los mayores beneficiados en esto los accionistas que son los que demandan un mejor retorno a las inversiones de su capital ¿ok? si yo soy accionista quiero tener mayores ganancias ¿sí o no? si yo soy el dueño de mi empresa quiero tener más ganancias pero queremos que todo el mundo entienda que uno quiere tener más ganancias pero que sean moderadas para que todo el mundo pueda ganar dinero y así se beneficia toda la sociedad porque si se benefician solamente un grupo como aquí en Chile que tenemos 10 familias que son los dueños del país entonces ya no hay un beneficio para todos porque no hay dinero suficiente para que todo el mundo pueda consumir y si no hay consumo no hay crecimiento en la economía la base de que el crecimiento exista en un país es el consumo ¿ok? si no hay consumo el país no crece ¿ok? entonces lo que yo les dije es que antes antes nosotros hablábamos de la oferta y la demanda que era digamos lo que les han enseñado a ustedes siempre que es lo que digamos debería regir el mercado pero el mundo cambió ¿ya? hoy ¿no es cierto? lo primero que uno tiene que hacer es el análisis estratégico para poder saber a dónde quieres llegar ¿ya? y yo se los se los mostré con el gráfico de la estrella después ¿cuál es el parámetro que se usa en la mayoría de las escuelas de negocio hoy? es los costos y hablamos de la reducción de costos pero no es la reducción de costos que a nosotros nos ha enseñado que es despedir a los trabajadores no la reducción de costos es invertir en los procesos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad de los productos ¿ok? el valor agregado es invertir en investigación desarrollo y también reinvertir dinero en la empresa para que tú siempre tengas la suficiente rentabilidad para poder estar para poder jugar lealmente con los precios de los productos o sea que tú puedas competir con los precios ¿ok? también la mayoría de las personas no se fija en los costos ocultos hay muchos costos que aquí en nuestro país yo me he dado cuenta se pierden una cantidad de dinero en cosas que tú no identificas que son costos que deberían estar incluidos en el proceso en los costos marginales de tu empresa o sea en todos los costos fijos todos los costos variables hay algunas cosas que la gente las obvia como por ejemplo subonte si tú en este minuto la mayoría de las empresas la logística es tu compra a través de internet te mandan el paquete por correo ¿no es cierto? no agregan dicen gratis ¿ok? el correo le mandan en una camioneta el producto ¿ok? y en vez de mandar suponte hacer una línea de digamos un circuito para ir distribuyendo no estoy hablando de las especializadas como DHL y todas las otras empresas que se dedican a ir a dejar cartas y paquetes no estoy hablando de por ejemplo las empresas de retail o las de telefónica por ejemplo te van a dejar el teléfono un teléfono y al día siguiente te vienen a dejar el otro teléfono ¿por qué no juntan todos los teléfonos y hacen una logística como corresponde? esos esos costos se suman y al final las las empresas terminan quebrando porque no los toman en cuenta no toman en cuenta el valor ¿qué pasa si ese producto que llega llega equivocado después tienen que venir a buscar el producto y llevárselo para allá y tampoco lo suman entonces los números ya no son reales empieza a haber en la en la hoja de de pérdidas y ganancias empiezan a salir negativas siempre es negativa y tú empiezas a ver que tu rentabilidad empieza a caer o sea en vez de ganar 200 y que salgan 250 sale 150 entonces tu empresa empieza a perder dinero ¿ok? y eso no se toma en cuenta después los trade-offs son ¿qué es lo que tú tienes que sacrificar para por ejemplo ganar algo? Chile por ejemplo suponte cuando Chile iba a firmar un tratado de libre comercio con con Estados Unidos ¿qué ganaba Chile con confirmar suponte un tratado de libre comercio con un monstruo como es Estados Unidos? nosotros no ganábamos nada nos dijeron nos van a dar la visa la waiver o sea los chilenos íbamos a tener la facilidad de poder ir e invertir dinero en Chile y cada vez que fuéramos a Estados Unidos no teníamos que sacar visas somos casi el único país que tú vas a Estados Unidos te pasan la visa waiver y te puedes quedar 90 días en Estados Unidos sin una visa en cambio todos los otros países tienen que sacar visa para poder ir a Estados Unidos ¿pero qué ganaban ellos con ser socios nuestros? ellos ganaban porque Walmart compró la cadena líder y la cadena líder se está transformando en Walmart y a través de Lidl ellos pueden entrar Walmart pueden entrar todos los productos que muchos países prohíben a Walmart entrar entonces en vez de entrar como Walmart entran como líder en muchos otros países porque Chile tiene más tratado de comercio que en ningún otro país en el mundo ¿ok? entonces ¿qué es lo que se sacrificó Chile? Chile se sacrificó ¿cierto? que dijeron bueno realmente nos beneficia vamos a hacer negocios nosotros en Estados Unidos no tenemos no tenemos nada para hacer negocios y nosotros lo único que vendemos es cobre ese es nuestro único recurso natural o sea nosotros vamos a ir a Estados Unidos a gastar plata allá y es lo que les interesa a los gringos vamos porque nos vamos de vacaciones vamos queremos ir a Miami ¿no es cierto? queremos ir a Walt Disney queremos ir de vacaciones y vamos a gastar dinero allá ¿ok? eso les interesa a los gringos y también las visas de turistas o sea las visas de negocio para las personas que realmente quieren hacer negocio pues es mínimo pero ellos si ganaban mucho porque con con el líder ellos pueden hacer negocio en todas partes del mundo ¿ok? entonces esos son los trade off o sea que es lo que tú tienes que certificar para ganar otra cosa las funciones de costo tienen que ver con los costos marginales ¿ok? que es digamos que tú siempre tienes que medir la rentabilidad para no estar vendiendo bajo los costos de producción de cualquier producto o cualquier servicio que tú estás ofreciendo ¿ok? también lo que se enseña en las otras universidades hoy está el tema de la inteligencia artificial entonces la gente el tema que tiene muy marcado es escucha si van a meter robots o máquinas a hacer el trabajo del ser humano ¿cierto? van a quedar sin trabajo no es necesariamente así porque lo que han hecho todos los países han ido buscando un equilibrio entre el capital humano que es el tema nuestro con el conocimiento que también es tema nuestro y con la automatización o con la la inteligencia artificial se busca un equilibrio para que estén todos de igual manera porque si tú unes esas tres palabras se supone que tienes que generar más mano de obra en vez de que se reduzca porque vas a necesitar gente mucho más capacitada para poder manejar la automatización o sea nosotros vamos a crecer en el conocimiento porque vamos a necesitar gente con mucho más profesionalismo para poder manejar cosas robóticas ¿ok? también el la oferta y la demanda cambió por el volumen y la variedad ¿ok? acá estamos hablando de que por ejemplo el volumen que se requería antes por ejemplo Volkswagen su mercado era de 40 millones de autos que vendían al año hoy necesitan vender 400 millones de autos ¿ok? entonces uno se tiene que preocupar de que es el volumen lo que cambia a la oferta y la demanda y la variedad es de que tú suponte hoy aquí en Chile estamos muy atrasados todavía en lo que es la tecnología pero que de un día para otro el coronavirus nos hizo cambiar porque ahora estamos haciendo clases a través de internet pero vamos tener que empezar a inventar negocios a través de internet y súper rápido porque el coronavirus parece que no se va a ir tan rápidamente ¿ok? entonces en los países desarrollados la variedad ya existe hace muchos años antes tú puedes comprarte un auto en internet y puedes poner el color de los asientos el color del auto si no quieres la mitad amarilla mitad verde hacia abajo la rueda de cierto tipo te puedes comprar un computador Dell por ejemplo tú lo haces a tu medida con cuánto RAM con cuántos gigas si quieres una pantalla digamos de estas que se mueven así con el dedo ¿ok? entonces te puedes comprar una bicicleta y la vas haciendo a tu medida ropa la haces a la medida que tú quieres y te llega así hecha pero completamente a la medida y también lo que hemos aprendido con la curva de la experiencia hay un punto en el cual uno aprende en el proceso de aprendizaje cuando tú estás haciendo algo vas aprendiendo de que te caes te levantas te caes te levantas te caes te levantas pero esa curva de la experiencia aprendida ¿cierto? nosotros aquí en Chile por ejemplo nunca la hemos aprendido porque si no estaríamos súper avanzado ¿ok? y los mercados también han cambiado porque ya los mercados no son locales porque antes nosotros nos fijábamos solamente en el mercado de Santiago de Concepción de Rancagua Iquique no ahora los mercados son globales y la demanda también es global ¿ok? y lo otro que se ha agregado mucho dentro de de la de las escuelas de negocio a nivel global es el riesgo uno tiene que medir el riesgo de las decisiones que tú tomas porque cada una de las decisiones que uno duda uno está tomando una decisión entonces ya estás tomando una mala decisión entonces por eso que tú la mires ¿ok? y hay software que tú lo implementas y vas anotando todos los factores de riesgo para tomar las decisiones correctas ¿ok? también se aprendió de que hay que competir pero también hay que colaborar ¿ok? o cooperar no puede ser una guerra siempre entre un comerciante y otro comerciante que es digamos las primeras bases de la competencia inicialmente que era siempre tenía que ganar uno y el otro perder no se 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 logró a entender que para poder competir tú tienes que colaborar con tu competencia porque si tú destruyes la competencia después ¿con quién compites? entonces es mejor llegar a un acuerdo con la con tu competencia para no vender los costos más bajos de lo que son del costo que te que te cuesta a ti producirlo como por ejemplo Coca-Cola y Pepsi esas dos empresas casi se destruyeron tratando de bajar los precios para poder ser la número uno cuando al final se dieron cuenta y dijeron oye paren 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 ¿sabe qué? no sigamos destruyéndonos porque al final vamos a ir a la quiebra nos vamos a quedar todos sin trabajo y el cliente se va a quedar sin Pepsi-Cola y sin Coca-Cola entonces dijimos ¿saben qué? mercado hay para todos entonces nosotros vamos a seguir vendiendo la Coca-Cola y nos vamos a olvidar y nos vamos a olvidar de ustedes señores Pepsi-Cola entonces ustedes viven su mundo siguen pensando que son la mejor Pepsi del mundo y nosotros vamos a seguir pensando que somos la número uno y vivamos tranquilos y ganemos ambos y eso se llama win-win ganar-ganar ¿ok? entonces aquí tenemos tenemos que ganar todos porque si no nos destruimos ¿sí? disculpe con el tema de lo que estaba hablando hace unos minutitos atrás que usted decía que con la automatización de los procesos se podía generar más empleo tengo una duda con respecto a eso porque ahora que usted dice que se puede generar como el ganar y ganar por decirlo así cuando un supermercado por lo general de bar, visa o de algún sector como más rural busca procesos de automatización como no sé por las cajas que son que uno pasa las cosas a los productos genera menos empleo porque hay menos gente trabajando en esas cajas que antes trabajaba no sé por ejemplo dos o tres personas ahora es solamente uno que va a supervisar qué pasa en los productos correctos pero en ese caso ganaría el cliente y la empresa que está reduciendo costos entre comillas porque le tiene que pagar a una y no a tres personas pero pierde también la persona que está trabajando porque usted decía que igual pueden ganar y que puede generar más empleo pero en realidad la gente que trabaja en esos puestos por lo general discute o pelea por decirlo así porque no le quiten su trabajo claro porque aquí nosotros no hemos llegado a ese equilibrio yo te estoy comentando lo que está pasando digamos afuera ok y tú lo estás llevando al tema local y es verdad ¿no es cierto? aquí en Chile no existe la digamos todavía el equilibrio está pasando la minería ok están metiendo cualquier cantidad de automatización pero toda esa gente se queda sin trabajo porque no están utilizando no están invirtiendo en investigación y desarrollo para justamente no tener que sacrificar el capital humano que es lo más importante ok o sea nosotros no podemos tener digamos todos los recursos naturales automatizados supongo que esos camiones gigantescos ya lo están manejando con controles manuales una persona en una sala de control maneja el camión y la persona que antes manejaba el camión se quedó sin trabajo ¿bien? no se trata de eso se trata de que tú por ejemplo le des trabajo a más gente justamente porque tienes que buscar el equilibrio pero nosotros acá seguimos con la reducción de costos entonces claro es efectivo aquí en Chile ocurre lo que tú dices se queda sin trabajo ¿no es cierto? porque necesitan una persona ahora hay unas cajas automáticas que pusieron en el cual tú puedes ir pagas pesas tus cosas ¿no es cierto? llevas tu bolsa y te estás reduciendo digamos a los cajeros también más encima imagínate a lo que hemos llegado entonces eso no no puede ser así ¿ya? porque porque lo más importante es acuérdate de que nosotros generemos de alguna manera que la inteligencia artificial tenga la capacidad de ser tan difícil y por eso que es importante que ustedes lo entiendan de que esto que ocurrió hoy supongo con la pandemia a nosotros que hace ¿cuánto fue? en abril comenzaron las clases de un día para otro nos dijeron oye se hacen las clases a través de internet ¿correcto? ¿ustedes saben cuántos profesores no tenían idea de cómo hacer clases suponte a través de de cómo se llama de Microsoft Teams o de Zoom nunca jamás muchos profesores o sea hay hay universidades que hay personas que no sabían nada de computación ¿ok? a mí me pasó en el año 81 cuando llegué a Estados Unidos todos ya usaban las computadoras los correos electrónicos llegué allá imagínate yo no tenía idea entonces me tuve que poner al día para poder estar al mismo nivel de ellos y eso es lo que nos está pasando a nosotros aquí en Chile en vez de avanzar en invertir suponte en la empresa si tú inviertes que eso lo vamos a ver mañana porque ¿qué hora es? nos pasamos media hora hablando si 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 uno entiende lo que es y cómo reinvertir el dinero en la empresa ustedes se van a dar cuenta de que vamos a validar todos estos puntos ¿ok? entonces tienes razón en el en el tema de lo que es de que está quedando mucha gente sin trabajo ¿ok? pero sin ni siquiera sin ni siquiera pensar en que estemos tratando de hablar de que introduciendo o automatizando acá hay un concepto en el cual el empresario le da lo mismo ¿ok? lo que es la gestión del conocimiento lo que es el capital humano lo que es la maquinaria porque el desempleo hoy en Chile es enorme ¿cuánto es el desempleo hoy en Chile? ¿alguien sabe? estaba en torno a un 12% si mal no me equivoco mira eso es lo que dice el gobierno ¿ok? pero las fuentes internacionales dicen que tenemos un 50% de desempleo ¿ok? porque está el formal y el informal ¿ok? entonces si tú pasas frente a una notaría vas a ver las colas gigantescas de la cantidad de gente que siguen despidiendo ¿ok? ¿y qué acción está tomando el gobierno para que eso no ocurra en conjunto con el empresariado? ninguna ¿se están preocupados del capital humano? no y por eso que suponte que el 18 yo creo que también va a quedar como dice Isadora la crema ¿ok? entonces hay que preocuparse de estos temas porque nosotros tenemos que evolucionar o sea tenemos que hacer las cosas mejor para que justamente podamos competir a través de la colaboración o a través de las alianzas estratégicas ¿ok? y después viene el retorno Return Over the Customer que es una aplicación que tú suponte tienes que cuánto es lo que tú ganas a través de tus clientes ¿ok? porque los clientes son los que nos dejan la plata a nosotros ¿ok? entonces tú tienes que medir cuánto es lo que te dejan los ciudadanos citizens o ciudadanos ¿cierto? o customers o clientes en inglés o castellano ¿ok? ¿alguna pregunta? No, profe por lo menos yo no por claro ok entonces nos vemos mañana a las 3 45 super gracias nos vemos chao gracias chao recuerda que la próxima semana la próxima semana no vamos a tener clase porque entiendo que viene la semana de las solemnes ¿ok? sí ¿ok? profe ¿le pasa una consulta antes de que se vaya? sí por supuesto lo que pasa es que ¿cómo entonces va a ser la modalidad de la prueba solemne? no no van a tener pruebas solemnes yo lo que voy a hacer al final en el ensayo ese ensayo yo se los voy a repetir y le voy a poner la nota en digamos en los porcentajes que corresponden en la sola y va a ser la misma entonces o sea solamente la nota va a ser el ensayo y eso lo repite nada exacto nada ah ya profe eso era ah y lo controles profe también igual lo mismo ah perfecto ya profe muchas gracias ok ya listo chao 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 Gracias por ver el video.